Entonces, ¿Estás pensando en armar una nueva PC y estás considerando el AMD Ryzen 7 5700X como tu procesador favorito? Esta es definitivamente una excelente opción, si es que buscas un procesador que pueda manejar el gaming, streaming y creación de contenido todo al mismo tiempo. En primer lugar, hablemos de las especificaciones. El Ryzen 7 5700X es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos, una velocidad base de 3.4 GHz y una velocidad turbo de 4.6 GHz. También viene con 32 MB de caché L3, lo que puede ayudar a mejorar el rendimiento en determinadas tareas. En la prueba comparativa de CPU Passmart, esta CPU obtiene 26.737 puntos, lo que los sitúa por delante del Ryzen 7 5700G. Entonces, ¿Cómo funcionaría el Ryzen 7 5700X en juegos? Realmente bien, este procesador puede manejar casi cualquier juego que le pongas y puede hacerlo con facilidad. Ya sea que juegues shooter competitivos como Overwatch o títulos más exigentes como The Witcher 3, puedes esperar un juego fluido con caídas mínimas en los FPS. Y si te gusta la transmisión en plataformas como Twitch o YouTube, las capacidades de sus procesos múltiples de esta CPU la convierten en una excelente opción para codificar y decodificar videos en tiempo real. El Ryzen 7 5700X también es adecuado para tareas de creación de contenido. Ya sea que estés trabajando con video, audio o diseño gráfico, esta CPU tiene la potencia y el rendimiento para realizar estos trabajos y esperar un buen desempeño en programas como Premiere, Audition, Photoshop, Filmora o DaVinci Resolve. Pero no se trata solo del rendimiento puro, el Ryzen 7 5700X también es altamente eficiente. Tiene un TDP de 65W, que es relativamente bajo, para un procesador de su calidad. Esto significa que no generará demasiado calor, lo cual es importante para mantener la longevidad del hardware. Y hablando de longevidad, esta CPU está construida utilizando la arquitectura Zen 3DMD, ya conocida por su durabilidad y confiabilidad. Pero, ¿qué ocurre con la compatibilidad? El Ryzen 7 5600X es compatible con el socket AM4, el que se utiliza ampliamente en una variedad de placas bases de diferentes fabricantes. Esto significa que no deberías tener problemas para encontrar una placa base que sea compatible con este procesador. ¿Y variantes de placas? Hay muchas. Deberás guiarte por tus necesidades personales. En mi caso particular tengo una Aorus B450 Pro Wi-Fi, que cumple con lo que necesito. Pero, sí deberás poner atención en la BIOS de la motherboard, que esté actualizada para no tener problemas de compatibilidad. Para este caso, en particular, es necesario emparejar con una gráfica dedicada a diferencia del Ryzen 7 5700G. Lo que, obviamente, querrás hacer por el tema del gaming y tareas de creación de contenido. Y que este procesador es compatible sin problemas con tarjetas gráficas NVIDIA y iOS. En conclusión, el AMD Ryzen 7 5700X ofrece un rendimiento excelente para juegos, streaming y creación de contenido. Y será una excelente elección para la mayoría de los consumidores. ¿Y tú? ¿Qué opinas del Ryzen 7 5700X? Déjanos tu opinión, que Dios los bendiga y les dejo un video de comparativas de este procesador con el Ryzen 7 5700G y Ryzen 7 5800X. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!